La Junta Local de Seguridad se ha reunido este viernes con el objetivo de coordinar y hacer un seguimiento a los dispositivos de la operación Paso del Estrecho, el Plan Playa Segura y la seguridad del mercado renacentista. La delegada del gobierno, Sabrina Moa, ha dicho que pusieron sobre la mesa estos temas con el fin de garantizar la seguridad de todos los melillenses. Asimismo, se verá que el 1 de julio comenzará el Plan Playa Segura. Se pondrá en marcha un dispositivo que ya se hizo el año pasado, donde colaborarán, trabajarán de manera conjunta, tanto Policía Local como Guardia Civil, Policía Nacional y Protección Civil. Todo ello con el fin de que los ciudadanos, ciudadanas melillenses que vayan a pasar un día tranquilamente a la playa tengan esa tranquilidad de que van a estar seguros y van a estar protegidos en cuanto a hurto o cualquier incidencia que pudiera suceder. Aunque la OPA inició el pasado 15 de junio y han mantenido varias reuniones con los cuerpos y fuerzas de seguridad, realizan el seguimiento del dispositivo. Ha explicado que para este año prevén un aumento en el número de pasajeros, como ocurrió en el 2018, y están tomando en cuenta las festividades. Ha agregado que aplicarán un dispositivo amplio alternativo para quienes vivan cerca de la frontera no deban padecer el ruido o las colas de los vehículos. Por su parte, el presidente de la ciudad, Eduardo de Castro, asistió a su primera reunión de la Junta Local de Seguridad, en el que analizaron varios temas de distintos eventos. Vamos a intentar que haya presencia policial uniformada en toda la playa este verano, bueno, para evitar los pequeños hurtos, los descuidos. En cuanto a la OPE, ha dicho que aplicarán un dispositivo para intentar no molestar a los ciudadanos que residen cerca de la frontera.